Bueno chicos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en un competitivo y es mi primer competitivo en Esmeralda, chavales Mi primer competitivo en Esmeralda y tengo que decir que me ha tocado con tres bronces y un plata O sea, nos vemos en oro otra vez, o sea, nos vemos en oro, chavales, porque es que no es normal que yo Primera vez que esté en Esmeralda, me toque con bronces y platas ¿Es realmente eso? Yo creo que no es justo, creo que no es justo eso Increíble, increíble que me pueda tocar esto ¿Y yo qué hago? Contra tres Porque puede ser de que los otros equipos, o sea, cuidado, el otro equipo sean élites, leyendas Cosas de esas, ¿sabes? Y me toca a mí, contra los fronces ¿Lo ruseo? Nada ¿Qué va? Lo he intentado pero lo que va, o sea, eso estaba bastante muerto De verdad, ahora con la actualización esta, o sea, hace muchísimo tiempo que está la actualización Pero lo tengo que decir de nuevo O sea, en Zula quitaron que veas el rango del otro equipo, para que no te salgas ni nada Pero es que al final de la partida tampoco te lo pones O sea, estamos en las mismas, ¿sabes? Estamos directamente en las mismas Vale, yo aquí puedo entrar Y tengo un pavo ahí ¿Sabes? No puedo piquear Vale, voy a poner la M4 y vamos a rushear porque otra cosa no nos queda Entonces, encima nos pone con el... en el bando malo O sea Bueno, no pasa nada Nos vemos otra vez en oro y ya está, o sea, no pasa nada O sea, creo que no es ningún problema eso Vale, le he dado tiro Pero tiene franco tirador, creo Así que vamos a guardarnos, vamos a guardarnos A ver, bueno, Dinamity Que no sé, Dimitasi Yo le digo Dinamita O sea, me he equivocado, no pasa nada, ¿no? Tampoco es un hombre que... Que llegue a... A herir un sentimiento, ¿no? Puede ser, pero no Vamos a plantar la bomba a ver si me dejan A ver si me cubren Vale, me han cubierto, me han cubierto Por lo menos algo es algo Vale, queda un enemigo Oye, se puede, se puede hacer, ¿eh? Si hacemos esta ronda Y dos o tres más Se puede, se puede, se puede, se puede Así que no problem Queda un enemigo solo Aquí no está Vamos a escuchar un poco los pasos, tío Lo estoy escuchando, pero... Me está desfusando, ¿eh? Pero ha andado, ha andado, ha andado Otra vez Aquí está Ah, que me quería que se lo había cargado Vale, vale Ganamos la ronda, chicos Dos, uno Eh... Tenemos que ganar esta ronda Y la siguiente Cien por cien Y la otra, si podemos, también Pero es muy importante ganar dos más ¿Por qué? Porque en el otro bando es mucho más fácil Y si se hace Eh... Se puede ganar la partida, ¿eh? O no sé Que los otros sean unos máquinas En el tema de rusheo Cuidado que puede venir por aquí Están rusheando esto, tío O la otra parte Es que, es que el bug, tío De los pasos Es que no, no se ve O sea, no se escucha bien Donde, donde vienen, tío Porque parecía que venían por este pasillo Pero no No venían por este pasillo Es el caso, tío O sea, a ver si también se equivocan ellos Ah, que estoy solo Mira, ve Estoy escuchando pasos Pero es que no sé dónde está O sea No es que lo escucho Arriba Y en el salón, ¿sabes? No en el pasillo Nada más que le miraba ahí Digo, vamos a mirar Pero, tío Es que se escucha En el patio O sea, en el salón Y arriba la escalera, tío No, no se escucha más nada Un cargador, tío Entramos y ya está Y que sea Vale, ha muerto Vale, bien Tres, dos Vale, vale, vale Vale, chico Bien, bien, bien Vale, ahora podemos Ir a lo que viene siendo B Y creo que nos hacemos la ronda Ahí, ¿eh? Vale, esto porque van a pusear seguramente No, no van a pusear Vale Un 3 de kill le hemos hecho ¡No! Madre mía que ese No me lo esperaba tan cerca, tío Vale Faltan dos enemigos Faltan dos enemigos, tío Vale, uno trauma por aquí El otro está apuntando por aquí Vale, esto está seguro, creo, ¿eh? Vamos a plantar la bomba Vale Esto está ahí, tío Hay visto que siempre planto yo ¿No lo estoy viendo? ¿Qué está ahí arriba, tío? ¿Qué está ahí arriba? Madre mía, tío Madre mía, tío No se enteran ni del clima esta gente, eh En serio No se enteran ni 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 que dejo, eh Madre mía Madre mía O sea, me han matado a mí O sea, yo quería que digo Vale, está cubierto Una por allí, otra por allí Otra por allí Vale, está todo perfecto Está todo Está todo en orden Podríamos decir, ¿no? Pero que va O sea, no, no, no No estaba cubierto No estaba cubierto Cuidado que por aquí Puede haber gente campeando Porque nos ha escuchado, eh Y el que no nos ha escuchado Está un poco sordo Vale, se me ha matado Está a 10 de vida, tío Es la primera vez que me mata Y está ahí A la A la izquierda, bro Madre mía Queda un enemigo solamente Y ya vamos a empezar A ganar rondas 4, eh 4-3 Porque este debería estar muerto Está a la derecha Se ha tirado Vale, chicos Vale, 4-3 Seguimos en cabeza 7-1-5 Ni tan mal Para hacer un competitivo Ya me han reconocido En range No sé, tío No sé Me ha llamado Me ha llamado Pero bueno A ver A ver cómo acaba Nuestro primer competitivo En Esmeralda, tío Ese flash no vale para nada, tío Más que nada Porque me ha flashado a mí, ¿sabes? Vale, tío Es que ¿Por qué? O sea Llevo Llevo Unos cuantos competitivos Con personas Con la DSR-1 Y yo no sé No me puedo creer Cómo ese arma puede matar De un tiro En serio Es una automática Bastante pesada Para que mate De un tiro O sea, increíble Y encima es una automática, eh Que te pega un tiro Y te mata Pero es que es automática Yo me quedo súper flipado, tío Me quedo súper loco Al final estamos ganando, chicos Al final un bronce Me está cogiendo Pero no pasa nada Vamos nosotros cogiendo por aquí Pero no me haga block Por favor Ahí está Vale, yo entro por aquí A ver si Alguien Vale Vale, hay un papo por aquí Vale Vale, dos Y dos que están B, ¿no? Dos que están B ¿Mi compañero? Mi compañero A ver, ¿dónde lo veo? Vale, está por allí Vale, yo no sé dónde está, eh Básicamente Sé que está en la otra parte Pero no sé de dónde se ubica Vale, estoy solo Vamos a hacer una partida, ¿vale? La ronda la hago yo Vale, se supone que están No hay que hablar antes de tiempo, chicos No hay que hablar antes de tiempo No Vale, ahora este es el bando bueno, ¿vale? Este es el bando bueno En el que tenemos que cubrir Ya vosotros lo sabéis Y este es el súper fácil Porque obviamente ya tenemos La parte hecha ya O sea, ya tenemos Toda la parte hecha Toda la zona Ya está cubierta, chicos O sea Es súper fácil Porque ya estoy en el punto ¿Vale? O me pueden venir por aquí O por aquí O por aquí Pero por aquí esta Se supone que no No entran Casi nunca ¿Por qué? Porque es muy estrecho Y encima tenemos a alguien Siempre por aquí, tío ¿Ves? ¿Vale? Y por aquí me tiene que venir otro, ¿eh? Ojo, cuidado Que por aquí me puede venir otro Vale Nos quedan dos para dos Vale, que no vengan por Por ninguna puerta, ¿eh? Un poquito de silencio Vale, aquí tengo uno Es que no sé Si está aquí dentro Vamos a salir por ahí, tío Vale, el último está aquí, amigo No 66, tío Le había dado un tiro A no ser que este Ahora No se lo haga Están DSR-1 Contra DSR-1 O sea Franco tirador Contra Franco tirador Ha sido bastante Bastante claro Donde iba a salir, tío Y lo había visto Y ese es el fallo que he cometido Que me he metido a matarlo Sin... O sea Yo pensaba que no Que no tenía Que no tenía Franco tirador, tío Bueno, se la juega ahí Mientras que le haga un tiempo Mientras que le haga tiempo Y que vaya en silencio Pues si no le va a escuchar los pasos Y sabe dónde está Creo que Está arriba, ¿eh? Se la va a jugar, tío Y al cuchillo Madre mía Está muerto, está muerto, ¿eh? Está muerto, está muerto A cinco de vida Madre mía, madre mía Madre mía Qué suerte he tenido Madre mía Qué suerte ha tenido Este chaval, ¿eh? Todo hay que decirlo Pero bueno Es importante Estamos... Estamos agrando Estamos agrando Mira, ya tenemos esta zona Esta zona de aquí Vale, pusiamos un poco esto A ver qué vamos por aquí Vale Vale, le hemos hecho daño Con esa piña Vale Aquí tenemos otro Madre mía Estoy rodeado, ¿eh? Estoy rodeado Y no tengo ayuda, ¿eh? No tengo ayuda No tengo ayuda, tío Madre mía Ese pavo El que está ahí Yo no sé Y este tampoco sé Se le ha colado uno A ver que este está en el otro lado Vale, vale Hemos ganado la ronda Vale, perfecto La ponemos y no Hemos ganado la ronda, chavales Pero es que es eso Es que no tenemos Ese apoyo Cuando uno tenía yo A la izquierda Y no... No, vamos a guardar la piña Vamos a guardar la piña Por si acaso Después Antes, después O sea, me estoy haciendo Y me da, tío Me ha dado en el pie Cuidado con este Vale, están muertos los dos Vale Aquí nos faltan dos Vale ¿Habéis visto la diferencia Entre jugar Entre una ronda O sea, de un bando Y otro, tío? O sea, ¿lo habéis visto? O sea, este bando Es súper fácil En el sentido de que Está todo cubierto ya O sea, este mapa Está súper mal hecho, tío Súper fatality Mira esa piña La ha hecho daño a alguien Vale, tiramos esa piña por ahí Que no va a llegar Uno se ha cargado aquí Vale Esa piña va para allí Me han escuchado ya, eh Vale, produce Se ha cargado a uno Vale, vamos a pushar esto Puede ser que nos encontremos Alguien por aquí Vale Le da mucho daño a ese Y mi compañero está del otro lado Vale, me va a salir por aquí Me ha escuchado, eh Y el otro El otro también le había dado, eh Vale O sea, le había dado un tiro Y me iba a esconder Porque le quería hacer tiempo Faltaba un minuto y medio Y... Un minuto y medio Un minuto diez, perdón O sea, hoy estoy bastante En la quiebra, eh Estoy bastante en la ruina Tío Bueno, el producer este La piña esa No, no le he hecho daño Cuidado ahí, eh Uh Vale, queda un enemigo Y creo que es el producer Y este es el que está Bastante tocado por mí Ahí está Bueno, chicos Pues ganamos Mi primera victoria Mi primer competitivo En esmeraldas, chicos Ahí está, el primero Y la verdad es que Me ha impresionado Porque me ha tocado Con gente bastante Baja de rango Que eso es lo que A mí me molesta Que llegue un esmeralda Y me toque con gente De bronce Que lo suyo sería Si llego esmeralda Que me toque con gente De esmeralda, ¿vale? Así que Nada, chicos Espero que os haya molado El competitivo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dale un buen like Y suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!